¿Sabías que este extraño ejemplar no solo no ladra sino que también tiene otras actitudes que lo asemejan más a un exponente de la especie felina que de la canina? Al igual que los gatos al Basenji le gusta estar limpio y por eso se lama el cuerpo que por otra parte no tiene el característico olor a perro. El Basenji se destaca del resto de los perros por su espíritu muy independiente, es además muy travieso y no le gusta estarse quieto así que no es raro que desobedezca las órdenes y cueste un poco educarlo. Si bien no ladra eso no quiere decir que no se exprese, lo hace por medio de diferentes sonidos que se asemejan a los oullidos de un lobo. Te preguntarás el motivo del por qué esta raza prefiere cantar en lugar de ladrar, pues bien esto se debe a que la estructura y característica de su garganta y cuerdas bucales son más similares a la de los perros primitivos como los bingos y los lobos. Por otra parte cuando conocen a un extraño prefieren ser ellos los que hagan el primer acercamiento y con los niños son cariñosos y atentos. Si te gusto este video no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación.